Hoy es 4 de febrero y nuestro abrazo al pueblo venezolano que hoy conmemora 28 años del grito rebelde del comandante Cabe, 28 años de dignidad, 28 años de lucha, 28 años de amor, 28 años de patria. Felicitaciones al presidente Nicolás, a Diosdado, a todos los compañeros y compañeras, a Delsi, a la compañera Cilia, al pueblo, al partido, al gobierno y bueno, todos con dignidad en alto y siempre más allá, como decía nuestro general Sandino. Estamos empezando la próxima semana la distribución de 53.000 paquetes alimentarios solidarios a madres de caídos, a familias con hermanos con discapacidad, a familias en emergencia social aquí en Managua también y a hogares de ancianos, a hogares que albergan a niños con distintas formas de discapacidad y luego también a familias de todo el país que reciben este paquete para apoyar sus esfuerzos mientras salen de las situaciones críticas que por una u otra razón tienen. Hoy es día mundial de la lucha contra el cáncer y en nuestro país, damos gracias a Dios por los avances, hemos disminuido el número de fallecidos, gracias a Dios, mujeres sobre todo con cáncer de útero un 10% menos y también reducción en la mortalidad por cáncer de mama. ¡Gracias!